Hemos escuchado un sinfín de historias desafortunadas donde un perro rottweiler le ha arrebatado la vida a inocentes, incrementando la fama de ser un animal agresivo. Sin embargo en Uruguay un ejemplar de esta raza canina te robará el corazón, pues es que Keke cobijó con su cuerpo a un recién nacido e impidió que muriera de hipotermia. Esta historia surgió el lunes 14 de mayo durante la noche, donde una joven de 22 años dio a luz a un bebé al interior de un taller en Canelones, Uruguay. Pero el estado de salud emocional de la madre no era el mejor, pues confundida y con hemorragia fue al hospital, donde dijo que había tenido un aborto espotáneo, dejando a su suerte al recién nacido. Pero, ahí estaba cerca estaba un perro rottweiler quien cuidó durante toda la noche al bebé, quien era del abuelo de la joven que dio a luz. Punto. Sin embargo, fue hasta el martes por la mañana en que el perro se mostró inquieto y a través de ladridos, fue hasta donde estaba su dueño y lo llevó hasta el sitio donde estaba el bebito, quien ya tenía signos de hipotermia. ¡Suscríbete al canal!